Música Oh si si bandera claro que si como ya lo están viendo en el titulo del video y en la miniatura Hoy les vengo a hablar un poco sobre la nueva CFMoto 450SR de la cual ya se esta hablando muchisimo y ya se dieron mas detalles de esta Les vengo a hablar un poco sobre la potencia, las caracteristicas y sobre el concepto que se viene manejando en esta motocicleta que es completamente china Quédense hasta el final para que sepan el precio aproximado que la misma marca CFMoto esta sugiriendo para esta nueva motora Así que pues vamos para allá, esta nueva CFMoto 450SR fue presentada de manera oficial por la misma marca Comenzó hace algunos meses como un concepto con el que la firma china daba el puntapié inicial para meterse de lleno en las motos deportivas En estos días al fin conocimos el diseño final de manera oficial por parte de la propia marca y podemos hablar con tonos de confirmación Cabe destacar que hasta ahora este es el proyecto mas ambicioso de la firma asiática en lo que a motos deportivas se refiere porque ya quiere entrar casi casi de lleno a competir para ser una moto de las mejores en su mediana baja cilindrada Esto debido completamente al precio y por todas las características que ofrece ya que incorpora componentes premium que evidencian una calidad superior Ahora si mi gente vayamos a lo que mas nos importa a muchos que es la parte del motor y se trata de un motor bicilindrico en paralelo de un nuevo diseño Que sorpresivamente toma como referencia la base del mismo motor de dos cilindros que podemos ver en la CFMoto NK650 Tomando en cuenta que el motor ya es bicilindrico, desde aquí podemos notar que va a tener una potencia tremenda y una velocidad que pues podemos decir que no nos va a dejar un mal sabor de boca La misma marca promete una potencia maxima de 49.6 caballos de fuerza y un torque maximo de 39 Nm Con esto podemos ver evidentemente que supera en potencia a la Yamaha R3, una referente en lo que a motos deportivas se refiere en este rango de cilindradas Si nos vamos a la parte de la suspensión y el frenado, en lo primero se encuentra una orquídea invertida en la parte delantera Mientras que la parte de la amortiguación trasera un resorte asociado al basculante En la parte del frenado delantero se quitó la opción de colocar un doble disco y solamente se utilizó uno solo con un diámetro mucho mayor de 320mm Con un caliper de marca Brembo con 4 pistones, al igual que se incorpora el sistema ABS a este mismo Y en la parte trasera contamos igualmente con un solo disco de 220mm con un caliper de la marca J Juan de un solo pistón Aquí observamos que la parte del frenado contará con excelentes prestaciones debido a la marca que se está utilizando Y que contamos con la presencia del ABS de doble canal Yéndonos a la parte de la electrónica en estas nuevas CFMoto 450SR Vamos a contar con una pantalla TFT a color para ofrecer información completamente al piloto de una excelente calidad Y que tenga todo en el que encontraremos toda la información necesaria para estar pendientes en cada aspecto Agregando un poco más a la parte del motor que el mismo es DOHC con inyección electrónica Cuenta con una refrigeración completamente líquida Aparte también les comento que es una motocicleta de 6 velocidades y que cuenta con clutch antirebote Algo que me gustó mucho y es que estoy observando en pesos Y comparándola con diferentes motos de esta cilindrada aproximadamente Pues como tal solamente pesa 168kg Lo que la hace ser bastante ágil y flexible para manejar Con información recabada que la misma marca está publicando Se dice que recorre de 0 a 100 km por hora en tan solo 4 segundos Lo cual está excelente Y que la misma anuncia una velocidad máxima de 190 km por hora Creo y considero que está súper bien Les repito para esto que viene siendo la mediana baja cilindrada Le de competencia a la marca Kawasaki en la Ninja 400 En la parte de dimensiones contamos con un largo total de 1.990 mm 735 mm de ancho y contamos con una altura de 1.130 mm En la parte de los neumáticos de la llanta delantera con una medida de 110-70 rim 17 Y en la parte trasera con una medida de 150-60 rim 17 Contamos con una capacidad de combustible de 14 litros Y si llegaron hasta este punto les vengo a decir El precio aproximado que se viene manejando sobre esta CFMoto 450SR Va a ser de más o menos 6.990 dólares y 141 mil pesos mexicanos Aquí ya dependerá mucho de las personas que anden buscando tecnología Y nuevos diseños en las motocicletas Porque debido al precio pues ya se asemeja bastante a la Ninja Kawasaki 400 Así que gente pues igual ustedes tienen siempre la decisión final Pueden comentar lo que gusten Yo solamente vengo a darles el dato Algunas fotitos y videos sobre esta nueva motocicleta Y pues nada gente Espero que este video les haya gustado muchísimo Ya saben si es así dejen su like, suscribanse Y comenten lo que gusten en la parte de la caja de los comentarios Sin más que decir nos vemos en un siguiente video Chau